Lo que ando en el cuerpo es parte de mi vida, puede ser parte de mi testimonio el día de mañana. A muchos niños de que me dieron aquellos tiempos, tal vez con la pistola en la mano, tal vez robando, tal vez extorsionando, ahora me puedan ver ellos de que tal vez yo los excito a que puedan cambiar. Sé de que voy a sufrir con eso, verdad, pero sé de que tenemos que pagar también algo, las consecuencias de nuestros errores. Tras la breve conversación, estos expandilleros son llevados rápidamente a sus celdas y nosotros iniciamos la salida del pabellón. Pero antes, Bernardo entrega un último mensaje, sobre todo a sus tres hijos, que dice descuidó y no ve hace 17 años. ¿Con qué sueñas? ¿Qué piensas cuando estás acá? Bueno, que se me dé una oportunidad de poder salir y trabajar por mis hijos. Que se me dé una oportunidad para poder mostrarle a las personas de que sí, podemos cambiar, de que hay alguien de que cambie. Viéndolos todos los días, ¿creen que cuando salgan se van a comportar de buena manera? Bueno, ahí sí, no sabemos. Ya ellos piensan de una forma, nosotros de otra. Y hoy día que los veo aquí estando detenidos, ¿no han notado algún cambio? ¿De que ellos puedan finalmente reformarse, rehabilitarse y entrar nuevamente a la sociedad? Esperamos que sí, que haya un tiempo que todo sea diferente. A algunos les quedan pocos meses dentro de esta prisión, a otros varios años tras las rejas. Lo concreto es que esta mega cárcel se ha transformado en un símbolo del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas. Con varios cuestionamientos a nivel internacional y con una población que no quiere más violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!